Domingo, noche de eliminación en la Casa de los Famosos. Todo el día estuvo tensionante, desde el desayuno hasta en la tarde, el posicionamiento. Todo fue intrigoso y súper picante. Pero vamos a hablar de la gala de eliminación, donde ya los participantes estaban en este lugar, en el cuarto de eliminación. Estaba Isabela Santiago, Sandra Muñoz, La Segura, Julián Trujillo, Juan David y por supuesto Isabela Santiago. Era el momento de decir quién iba a continuar dentro de la casa, pero las cosas cambiaron y decidió el jefe que primero iban a decir el participante eliminado, y en este caso fue Sandra Muñoz. Sandra Muñoz recibió el 2% de estos 10.400.000 de votos. Esta vez fue una de las veces donde más se votó dentro de la Casa de los Famosos. 10.000.000 es una cifra bastante grande en comparación con las otras votaciones. Lo cierto es que parece que La Segura fue la que alborotó esta placa de nominación y la gente quiere que ella se quede. Bueno señores, ya ahorita más tarde van a decir quién era el segundo eliminado y quién sacó mayor cantidad de votos, así que yo se los voy a contar. Pero ustedes, ¿qué opinan de la eliminación de Sandra? A ella se le veían muchas ganas de seguir dentro de la casa, quería quedarse, pero las cosas no se le dieron. ¿Qué opinan de que haya salido? Aunque ya se veía venir porque la vez pasada también estuvo a punto de salir, solo le dieron una semanita más, pero ya llegó su fin dentro de la competencia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito también para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.